Cuéntame, ¿cómo es que se hace la maravilla? Desátame, aún tengo mis barcos en la orilla Escúchame, que por mi boca hablan todos mis personajes Y vamos a rodar, que la vida pase en el rodaje Hola, yo soy Patricia Ramos, soy guionista y directora Y bueno, lo que más me gusta hacer es películas de ficción Yo pienso que lo más importante a la hora de dirigir Es saber qué historia uno quiere contar Se han dicho a veces que las historias son más o menos las mismas Las historias de amor, las historias de pasión, las historias de odio Pero uno solamente ofreciendo un punto de vista diferente Y un contexto diferente puede hacer quizás la diferencia En mi caso yo siempre he escrito lo que voy a dirigir Y entonces para mí es algo, es un proceso muy fluido El de estar escribiendo algo que después puedo imaginarlo En una puesta en escena determinada Los directores también eligen de alguna manera ¿Cómo van a tratar la realidad? Hay directores que prefieren tratar con personajes reales Y sucesos reales Y son los grandes documentalistas O sea, los directores que se interesan más por el documental Trabajan con una materia que existe Que es verdadera, que está ahí Hay directores que prefieren la ficción Como es mi caso O sea, prefiero tener la libertad De poder jugar con personajes que no existen Aunque uno pueda haberse inspirado en personajes reales Es interesante porque igual con un guión literario Frente a un guión literario En dependencia del director que lo vaya a dirigir Pueden salir diferentes películas O sea, todo depende del punto de vista del director Porque los directores se encargan de hacer ciertas elecciones Que pueden cambiar completamente una película una de otra O sea, el casting que uno elija La puesta en escena que uno elija Puede ser algo que haga una diferencia Sobre un mismo material escrito La dirección se encarga Es un proceso donde uno hace muchas decisiones Muchas pequeñas decisiones Cuando uno ve una gran película Es que ese director tuvo una suma de buenas decisiones Y su equipo y sus colaboradores A su vez tuvieron una suma de buenas decisiones Y una confluencia de mucha gente pensando Para una historia con mucho profesionalismo Con mucho oficio y para ese bien Para que llegara lo mejor posible Al mejor puerto posible Alice Guy se considera como la primera directora De la historia del cine Muchas veces olvidada a favor de otras figuras contemporáneas Masculinas más famosas Como Georges Méliès Los hermanos Lumière O Segundo de Chomón A ella se le atribuye la dirección De 432 filmes Fundamentalmente cortos Entre 1896 y 1920 Además de ser productora Guionista y actriz en otros Pero algunos investigadores Le acreditan la cifra de hasta mil películas dirigidas Pues se conoce que filmes suyos Se atribuyeron a hombres de su entorno Fue la primera persona que dirigió una película En la que todos los protagonistas eran negros En 1912 jugó un papel clave En la producción de las primeras películas sonoras Fue propietaria y directora de su propio estudio de cine Y se le atribuye haber realizado La primera película de ficción Aún en nuestros días La figura de Alice Guy es poco conocida O aparece muchas veces al lado de su marido En la actualidad el cine aún es una profesión Mayoritariamente masculina El 90% del audiovisual hecho en el mundo Está exclusivamente realizado por hombres En Cuba ha ocurrido lo mismo por décadas Sara Gómez es reconocida Como la primera mujer cubana Que dirigió un largometraje de ficción De cierta manera en 1974 En los 30 años siguientes Muy pocas directoras cubanas pudieron realizar sus obras Pero el panorama de la mujer en el cine cubano Ha evolucionado de forma positiva En los últimos 15 años Y el número de realizadoras Ha aumentado considerablemente La equidad de género No será cierta hasta que En la vida real Las mujeres tengan la misma posibilidad De acceder a los recursos Para hacer sus películas El primer documento que tenemos En una película es el guión Y bueno El guión es este documento Que es donde están todos los personajes Los textos Y del guión Es el punto de partida Para hacer su traducción Que es al guión técnico Hay escrituras O sea, por ejemplo Uno puede decir en un guión Las manos están tocando una guitarra De un personaje Y uno está sugiriendo Un plano detalle De unas manos En una guitarra ¿Por qué? Porque justamente Desde la escritura Uno lo sugirió El guión sugiere Alguna puesta en escena Pero el director Tiene que terminar ese proceso Hay como una especie de ABC O sea, cinematográfico En cuanto a los planos Los tipos de planos Y uno tiene que tener Tratar de tener como una cierta El oficio Para tratar de elegir Lo mejor posible En cuáles son los planos Los tamaños de los planos Las ubicaciones Los ángulos de los planos Que uno va a hacer Por ejemplo Un personaje que esté solo Y uno quiera dar esa soledad Y entonces pone un personaje Y hace un grandísimo plano general En un espacio En una estepa O en un lugar bien amplio Donde ese personaje Luzca muy, muy pequeño El guión es un proceso Y es un texto Que al final Es un texto inválido Es un texto Que es un texto de tránsito Esto no es la película La película va a estar Después en imágenes Pero bueno Este es el punto de partida Uno de los momentos Más importantes En el proceso De un director Y de la realización De una película Es el momento En que uno elige el casting En la elección del casting Está básicamente Más del 50% De la película Porque son los que le dan La verdad A la película Y son los que van A contar tu historia ¿No vas a ver? No Felicidades Gracias Ese es el cake Del cumpleaños Mi primita Lo tuve guardado En el congelador Porque si no en mi caso Se lo comí Un casting de una película No es solo un actor Sino son todos los actores Que van a participar En una película Uno tiene que tener O sea Encontrar como un equilibrio Entre los protagonistas O los actores O los personajes Que van a hacer tu película Bueno La dirección está difícil también Porque cuando uno es el que está A los dos lados de la cámara No es fácil Y entonces Es como que te grabas Eliges el plano Eso es en mi caso Lo que más tiempo me toma Dentro del mundo de la audiovisual Lo que más me gusta hacer Es dirigir Porque me gusta aportar Mis ideas A la hora de grabar Y cuando ya El corte esté editado Y veamos resultados Me encanta ver mi nombre Los que editan A la hora de organizar A los demás Es un poco más complejo Porque tienen que tener en cuenta Las características de cada uno Hacerlo todo con organización Porque una cosa no sale a lo loco Pero tampoco así Sin esa rectitud Tienes que tener un balance De tal de que todo Primero lo importante Que se divierten en el proceso Y que todo quede bien Y que lo hagan bien Yo me digo Elice bebe para allá Elice bebe mueve esto Mueve aquello A la hora de grabar Tenemos muchísimas Dentro de ellas En un audiovisual Que sobre el piso de batalla Que realicé con mi hermano Tuvimos que Hacer un trabajo de pago Porque no encontramos Tengo de verdad Y entonces Las escenas más difíciles Que fueron en monte Fueron difíciles Porque había mucho sol Y también era con un niño pequeño Estábamos grabando todo bien Y cuando habíamos concluido El camarógrafo Alberto Nos dijo que no estaba punchado O sea Que tuvimos que volver a repetir Todas las escenas en monte Uno de los momentos Más difíciles Que tiene que enfrentar El director Es el rodaje Un rodaje Tiene momentos En que son difíciles Que son momentos Momentos de atrasos Momentos de De que se te puede formar Un actor Y tienes que cambiar Todo un plan de rodaje De que se te puede caer Una locación En mitad de la película Y es algo que tienes Que tienes que tenerlo claro No pasa nada con eso Simplemente Tratar de no rendirte De no Tratar de no agotarte Tratar de que De que ese proceso A pesar de lo duro Que puedo hacer Y de las contrariedades Que puedas tener O sea Puedes llegar Al final No desesperarte Y tratar de que Cada día Sea O sea Solamente pensar En el día Que estás firmando Y no todos los días Que te quedan Para no perder la calma Y tratar de resolver Los problemas Que te puedan surgir Al mismo tiempo Un rodaje Puede ser un momento Donde se puedan conjugar Cosas Y tener Momentos de magia O sea Momentos donde Un actor Hace una escena Como nunca La había hecho O sea Porque los ensayos Son otra cosa El momento De la magia Del rodaje Puede ser Algo bien bonito Pero bueno Siempre es un proceso De bastante Complejidad Bueno Una vez que se acaba El rodaje Llega la etapa De la postproducción Que es una etapa Más calmada Porque implica Por supuesto Menos gente Menos recursos En ese sentido Entra el momento En que editas Lo que ya tienes La película Que va a ser Es la película Que pudiste rodar Con todos los problemas O todas las bendiciones Que hayas podido tener Es el momento En que tienes Todo el material Y te enfrentas A la verdad Entonces es el momento De escoger Las mejores tomas Y tratar de hacer La mejor película Posible De lo que tienes Ya en mano Y que no se puede hacer Otra cosa ya Que asumirlo Bueno y en el proceso De postproducción También está El momento En que uno Adiciona o no Música O sea música original Que se compone a veces Para la película Hay directores Que no les gusta Poner música Otros sí Y eso es un momento También importante Donde uno Tiene que conducir A los compositores Para tratar de encontrar El tono De lo que uno quiere Tratar de que La música corresponda A la historia Que uno está contando Yo pienso Que un director Tiene que tener Calma Para enfrentarse A los obstáculos Porque los va a tener Eso es algo Que es inevitable Un director Tiene que ser Una persona Que a pesar De que se pueda equivocar Tiene que seguir insistiendo Esto es una carrera Que es de fondo Es de resistencia Tiene que tener liderazgo Tratar de no ser arrogante Porque aunque todo gira Alrededor De la figura Líder Del director O sea los grandes directores Han sido personas Que han tenido El chance Y la oportunidad De haber practicado mucho De haber dirigido mucho Y no necesariamente Las primeras películas Han sido como obras maestras Ni nada por el estilo Sino a veces Han podido hacer Grandes obras A medida Que han podido tener oficio Espero les haya servido Y bueno Si les gusta contar historias A lo mejor La dirección Es algo A lo que pueden acercarse Que la vida pase en el rodaje 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 Que la vida pase en el rodaje